Los problemas que ya tienen entre ustedes dos, ahora se sumó uno más. Un tema tremendo. ¿Por qué le das asado a las nenas? ¿Por qué le das asado a las nenas? La nena, no es que yo le doy asado a la nena. Mica dijo, comamos asado. Mica es la que prepara el fuego, que hace todo. Mica hacha, primero hacha los árboles. El otro día le dije, no, ese... Mata a las vacas. Mica mata a las vacas. Carnea. Carnea. La lleva a agarrar el hombro, va con la media res en el hombro. La tira en la cocina, pela unos churrascos. Mientras hacha, 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 prende un fueguito. A mí me dio miedo un día porque había hecho la carneada y se metió todo en la piel. No, de la vaca. De la vaca, de la vaca. Y le dije, no, no, para. Le dije, hasta acá llegué. Es verdad que en invierno duerme adentro de un caballo partido. Ella es combate puro, combate puro. Ella es combate puro. Ella lo que hace entonces, siempre me quiere impresionar con algo más fuerte. Pero es fuerte. Cuando trajo eso de la... Todo sangrado. Le dije, no, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Le dije, hasta acá. A vos te dio miedo. A mí me dio miedo. Podés fijarte si en el cuarto las nenas están comiendo asado, porque no quiero que coman asado. Le mandamos un chorizo con chimichurri completo. Y aparte, Mica se los hace completos. Pero están las nenas. Fíjate que están las nenas. Ay, no, se fueron. Ah, se deben haber ido, porque las venía a buscar. ¿Qué hora es? Se fueron con el chorizo. Y va a tener olor a chorizo. Si tienen olor a chorizo, las va a agarrar Nicole. Es que ellas comen despacito. Porque la madre les enseñó a comer con puchas. Hay una vaca, me parece que le está esperando a Nicole, a Mica. Está re asustada la vaca. ¿Qué pasa, Mica? Las chicas se deben haber ido con el choripán completo. Y ese es el quilombo. ¿Por qué? Porque las estaba esperando Nicole abajo. Y habrán bajado con el choripán. Todo lo que hacen, lo hacen a propósito para joderla a Nicole. Ustedes son dos seres del mal. Dos seres del mal. Ya te lo dije. Tenemos que competir. Estamos todo el tiempo ejercitándonos. Pará, 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 que acabo de ver a mi marido. Pará, que acabo de ver a mi marido. Acaba de entrar a la radio mi marido. Ese es tu marido. Ese es mi marido. Me vuelvo loca. Qué loco. ¿Qué hace mi marido en la radio? Qué fuerte. Mi vida, llegaste. Mirá. ¡Ah! ¡Totón! La más linda. Vos estás hermoso. Mirá lo que es, mi chiquito. Pero acaba de llegar el hombre que compartió más tiempo de mi vida. Creo que el peluquero también está de cabeza a cabeza. El hombre que más tiempo compartí en la vida con él. El señor operador. El señor... ¡Sebastián Merani! Mirá lo que es mi marido. Te veo al lado de mi amante y es como que... No sé si hice buen cambio. Tenés todo... Es el mismo estilo. Sí, es el mismo estilo. Las mismas camisas con cuadro. Está muy lindo los dos. El operador es así. El operador tiene que ser morocho, con un poco de bigote, camisa... Mirá lo que es ahora. Mirá lo que es. Lo que te... Ayer pusimos algo al aire tuyo y lo que te extrañamos. No es porque esté mal, pero lo que te extrañamos. Porque... Muy completito. Porque era todo. Teníamos todo ahí en... ¡Qué barba! Perdón, Seba, por dejarte allá. Perdón. Perdón. Che, ¿y qué pasa que están viniendo a visitarnos? Se están diciendo, esto es un momento... Se les viene, lo estoy diciendo. ¡Provial! Y bueno, no se puede de todo, chicos. ¿Y qué pasa que nos están viniendo a visitar tanto allá? ¿Estrañan? ¿Estrañan? Extrañan, ¿no? Mi amor, Seba. No, él trabaja acá en la... Está en la radio. Cuando le pedí... ¡Qué suerte! Bueno, vamos para arriba. Pero cuando le pedí si podía venir, para por lo menos cuando Arese, viste, que tiene hacer trámites, lleva a los chicos al colegio y todas esas cosas, le pedí a ver si podía venir él porque el extrañamiento es mucho. ¿Y dijo que no? Se negó. ¿Y por qué él es así? Porque le quiere dar prioridad a la risa y al pensamiento. ¡Oh! Le quiere dar prioridad... ¿Hace una frase? Sí, a pensar y a reírme. Entonces dije, bueno, déjame de joder. ¿Qué nosotros hacemos eso? Sí, bueno, nosotros nos reímos más que pensamos. Pero bueno, ¿viste cómo es? Le iba porque dijo, no, no queda bien. Mirá, la verdad que... Escuchame, ¿quién es el jefe de operador en la otra radio? O sea, ¿quién te va a decir si está bien o está mal? No sean, basta, basta, no sean malos. Bueno, gracias por pasar a... Porque trabajaste en esta radio y nunca viniste a visitarnos. ¿Y hoy cómo hiciste para zafar de...? No, ¿qué juicio? ¿Juicio de qué? Fue declarado un juicio Sebastián Meranguín, que operador. ¿De quién? De Calori. ¡Uh! Ah, porque hubo tanto. Avísale a todos, avísale a todos que nunca van a cobrar, Merani. Sí. Avísale a todos que... No se cobra. Que Figo le es un tránsfuga. Y que nunca van a... Nunca va a pagar un peso. Decíles. Acá viene, acá viene. ¡Ah! Merani, 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 Merani. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la cosa que nos acordamos de vos, Merani? Sí, no, a mí me hablan bien también de ustedes, ¿eh? ¿Quién les habla bien? Primero tu hijo, que está igual a vos cuando eras chico. Es igual. Sí. Igual, 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 igual. ¿Sabes que está trabajando, hace estudios centrales para una transmisión de fútbol? No te creo. Está aprendiendo. Pero que no sea operador. Decirle que no hay... El fondo del mar vos que casi la matás. Le podemos explicar, le podemos decir a los chicos que quieren estudiar periodismo o operación técnica que no hay plata ahí. Que no lo hagan. Que la guita no está en la operación técnica. La guita está en ser conductor. Claro, claro. Ni siquiera... Casi, ni siquiera. Sí, ahora ya no tanto, ya en ningún lado. Bueno, Concha, nos hablemos bien. Hablemos. Meranguín y operador nos acordamos mucho cuando fuimos de viaje a Rosario. ¿Te acuerdas? No es la época, me parece que no se puede hablar. No se acuerda. Chico, no es la época. Chico, no es la época. Bueno, me voy al cuarto de D'Artés. Al cuarto de D'Artés. Al cuarto de D'Artés. Al cuarto de D'Artés. Tiene que terminar en el cuarto de D'Artés. No sé las cosas que dice. Claro, los tiempos han cambiado, me parece que eso se ha cambiado de otra época. Igual también en la radio que vos trabajás se cuida mucho. Sí, nos cuidamos. Se cuida demasiado el culo. También le viene una época. Se cuida demasiado el culo para decir siempre lo correcto y que sigan poniéndola. Y es muy difícil así. No, va bien. Pero bueno, me están contentos. Están contentos. Y tenemos laburo. Y bueno, tener trabajo hoy es muchísimo. Hablamos con los presidentes. Qué mole. No te aburrís, de verdad. Te digo, no llega un momento cuando vos, como operador, ves que está otra nota. ¿Cuánta? Va la nota número 28. ¿Otra vez? No, pues no preguntamos qué opinaban de Alberto. No le preguntamos. Y aparte se festejan entre ellos. Che, conseguimos una nota con el vocero del nuevo vocero de Alberto. Uy, qué bueno. Ay, dale, pongámoslo al aire. Y después charlan entre ellos y se miden la pija. Pero claro, influimos en el país. Nosotros es otro estilo, digamos. No influyen en el país. Son un embole, chicos. Nosotros le damos a la gente arma para que esto cambie. Seba, no influyen en el país. ¿Ligaste nominación, vos? ¿Ligaste nominación? No, yo particularmente el programa sí. No, pero pará. Todos los programas de la radio negaron. Todos. Nueve, claro. Nueve. Bueno. ¿En serio? ¿Hay cinco programas y nueve fueron nominados? Son cinco programas al aire y nueve programas están nominados. Qué bueno. Es muchísimo. Y no es una... La radio que no se escucha. Y fijate que es una radio que no tiene... No está en un lugar. No. No, que están los fines de semana. Es buenísimo. Todo el tiempo pasando cosas en esa radio. Igual los extrañamos. Yo extraño mucho verte, Merani. La verdad que extraño... No, no, yo también los extraño un montón. Estás igual. Estás igual, pero... Estás igual. Es un tatuaje. ¿Qué tatuaje? ¿Qué dice? Es una flor. Flor de puto estás con ese tatuaje. Qué calor. Seguís tindeando. ¿Te seguís en Tinder? Mucho menos, mucho menos. ¿Con quién estás cogiendo ahora? No, ahora no con nadie. No, con nadie, con nadie. Ahora estoy solo. Tranquilo. Sí, sí, sí. Pero a vos no te hace... La soledad no miente. A vos no te hace bien. ¡Oh! No, sabés que tenés que hacer como el hijo de... La soledad no miente, mando. Como el de Val. Afe de Val. Afe de Val. Te tenés que comprar un perro y hacer asado con amigos. Las minas le traen problemas. Sí, no, pero perro hay que pasearlo. Ni perro, ni plata, ni mina. Si vos sabrás que el perro no va a poderlo regalar. Pero parece que ese ya consigo. Chicos, no tengo tiempo. Les dije que no tengo tiempo. Tengo dos hijos. Sí, bueno, pero tenés dos hijos. Tenés dos laburos. Basta, Merani. Che, mi hija... Llegándote. Por eso nos trajimos a Arese y a vos no. Porque aburriste. No, está serio. O sea, nunca está borracho como vos acunando una botella de vodka. ¿Qué dice? Sí, pero no quiero hablar de él. Sí, no quiero de él. No, bueno, Arese, vos también quedés en la volteada. Porque tampoco tu vida es un jardín de rosa, ¿viste? No es que estás para arriba. No, no, yo estoy bien, yo estoy contento. Trabajo los fines de semana en AM. Estoy contento. Estás bien. O sea, que todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo. Mucho trabajo y algo de strong, zumba. Ah, bien, zumba. Estás bien, el cuerpito bien, el cuerpo bien. Estás muy bien, mi cuerpo. Así que, no, nada, querés que te hagamos una paja. Humberto, volvió al cuarto. Al cuarto de D'Artés. Al cuarto de D'Artés. Al cuarto de D'Artés. Al cuarto. Ahí no hay que sacarlo del cuarto, chicos. Yo me olvido, no lo escucho. Antes de irme al cuarto. Adelante, no puedo escuchar. Vos tenés una profesora de Rolzai, que era una profesora. Está buenísima. Está buenísima. No, no me dan boya. No, no me dan boya. No, basta. Igual, agradecé, porque en toda la debacle de estos últimos años, agradecé que no tuviste que ir a vivir con tu mamá. Claro. Pensamos en un momento que no ibas a estar. A medio metro. Yo no te llamé todo este tiempo porque, digo, me va a atender la madre. Te juro. Pensá que por lo menos pudiste seguir manteniendo tu departamentito. Sí, no. Pequeño, con un jacuzzi y todo eléctrico, pero por lo menos pudiste. Fue bien. Le pude pagar el colegio a mi hija, ¿no? Claro. Viaje de egresado. ¿Por qué le pagas a vos? Si tu mujer se consiguió un tipo con planta, que le pague ella. No hablamos de ese tema. Bueno, pero digo, hablemoslo al aire. Hablemoslo al aire que tenemos los pocos. ¡Patriarcado de mierda! ¡Comento! ¡Aquí chicos de puta no meten con chudas de mierda! ¡Aquí al cuarto, pelotudo! ¡Al cuarto de D'Artés! Y no, para, cerrémoslo con llave. Porque sale a cada rato el pelotudo del cuarto. Pero tu mujer, que consiguió un señor con plata, que le pague a tus hijos. Va mucho vacaciones, langostura en invierno y Brasil en verano. No alcanza la plata. Ahí tengo que poner yo. No, pero son unos hijos. Ahí es un hijo de puta, el tipo. El tipo tendría que bancarte los pibes. Si vos querés, claro. El pibe tiene que bancar los pibes. Yo creo lo mismo. Y yo para mí también pienso lo de un... ¡Tanto auto! ¡Tanto auto! ¡Humberto! ¡Se hace el panfarrón! ¡Que pague todo! ¡Andá al cuarto! ¡Qué difícil! ¿No te molesta que salgan las fotos con tus hijos? No, la verdad que ya no me molesta nada. La verdad que uno va evolucionando. ¿No te molesta que salgan fotos con los chicos? No, no me molesta nada. Nada. O sea que está todo bien. Yo ya lo solté a los chicos. La verdad, si fuera por mí... Los chicos te soltaron a vos, papi, te quiero avisar. Porque te hablás con Mica. Y lo bien que hicieron, aparte. Acá tenemos el problema. Cubero, cubero. A ver, contale, Cubero, cómo es. No hay problema con eso de la foto, que no se puede sacar la foto con los chicos. ¿Para qué quiere sacarse Mica de la foto? Mica se quiere sacar fotos para lucirse. Porque a ella le gusta mostrar el cuerpo fuerte que tiene de combate. Y las nenas... Bueno, pero por ahí le duele a Nicole. Que somos una familia. Pero a Nicole por ahí le duele. ¿Lo pensaste eso? Pero que le deje de doler a Nicole las cosas también. No, y bueno, pero duele. Viste, está muy sensible. ¿Sabés por qué? Porque no come carne. Porque le tiene que comer un buen bife. No, bueno, pero vos tenés que... Andá, corta la tiza. Andá al cuarto de la artes terminala. ¿Cuánto tiempo de la tiza? 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 Quedó claro. Para que estoy viendo en dónde me está mandando. Yo sé que me está mandando un mensaje tu mujer, pero no sé en dónde. Yo le sigo diciendo a tu mujer, a Satán, le digo a tu mujer. Dice que ella paga. ¿Pero dónde? ¿Por dónde me lo estás mandando, conchuda? Sí, claro. Porque el otro día la chocaron a la boluda. Sí, sí, me votaron. Por todo lado, pidiendo que la escupidera. Sí, no, Mariana. No la chocaron tanto igual, no es tan grave. Pero ella lo armiste que lo... Chocaron un poco, pero bueno. Nos gusta esta parte en que hablamos de cosas que ustedes, que los oyentes en general dicen, ¿de qué carajo están? Yo pago, nena, dice ella. Banca a los pibes, le presto la moto a Merani. Ah, sí, porque tuve que entregar el auto porque se me rompió el hembra. Y que sí te iba a romper, ese auto se te iba a terminar rompiendo. Sí, claro, 40 lucas. Y no, no se puede, 40 lucas no hay. El auto vale 100 y yo pago 40. No, olvídate. Y me prestaron la motito. ¿Quién te prestó la moto? Mariano, el marido de tu mujer. Y también si le prestás la cachicha de tu mujer, ¿cómo no te va a prestar la moto a él? No es mía, no es mía. Es tuya. La mujer es de uno, la mujer que la que te dio los hijos es la mujer para siempre. Es para todavía, no es de él. No querrías con él. No, no, es así. No, no es de él. Quédate con la moto, haces, te digo, haces negocio. Te quedás con la moto y ahí le das a tu mujer, haces negocio. Olvidate. Pero hablá, lo decís. Decíselo. Decíselo que te pongas. Pero que te lo pongas un hombre. Y los pibes, viste, como son. Los pibes son como la plata, van y vienen. Que déjale los pibes también, que vayan de viaje con él. Que vos lo habías pensado en un momento que no sabías. No, sí salí del cuarto porque me acordé de una cosa. ¿Te acordás que te habías pensado en cogerte viejas por guita? ¡Al cuarto! ¡Al cuarto! ¡Al cuarto! ¡Sacqué poné el micrófono! ¡Metén el micrófono en el culo, directamente! ¿Por qué no te coges viejas por plata? En serio. Tenés con los diez y ahora estás bien. Porque yo soy mujer y yo puedo. Hace diez años podía, hoy ya no puedo. Sí, pero mirá qué bien que tenés el físico. Estás muy bien. Hoy son digo yo. Estás muy bien, Merani. ¿Por qué no probás conmigo? Hay que venderlo, hay que venderlo. ¡Elisabeth! ¡Al cuarto! ¡Al cuarto de arte! Bueno, al final no se puede hablar de nada. Bueno, Merani, la verdad es que estamos orgullosos de encontrarte, de verte. Yo los quiero, los quiero. Vine a visitar, aproveché que fui a testificar. Dije, paso un rato y les saludo. Te agradezco en el alma, pero digo, el programa que haces acá es con Mactas y con Hangry. Siempre hay gente hablando. Ahora voy a grabar. Ahora todo el tiempo hay gente hablando lo que haces. Así se llama el programa, gente hablando. Pero ¿cómo te sentís más tranquilo? Gente hablando y creyendo que cambia el mundo con lo que dices. Pero sentís más tranquilidad, menos presión. Te sentías mal con nosotros, ¿te acuerdas? Te vas todo impresionado. Te acuerdas que estabas como... Estabas nervioso. Bueno, bueno. Porque estabas agarrado a muchas cosas. Cuando soltaste... Soltaste. Te mejoraste. Aprendió. Cogete ahora vieja comida. ¡Mirá, hombre! Ustedes pensarán, digamos, ¿sabes las veces que hemos pasado del otro lado del vidrio diciéndole a Merani cómo tenía que vivir? Porque nosotros le dábamos... ¡Di! Convertamos lecciones, claro. Hasta que un día dijimos, mirá, Merani, porque vivía mal, vivía ajusteado. Y la cara, se le veía. Nosotros atrás de un vidrio veíamos una persona que estaba mal. Estaba angustiado, estaba angustiado. Soy mucho más feliz. ¿Cómo? Me quedé encerrando, ¿te acordás? Sí. Pero, y después, todas las fiestas... No hice más fiestas desde que vos no viniste a ninguna fiesta más. No, pero yo voy. Igual era complicado porque trabajé los fines de semana. Porque los chicos, voy a terminar. Andate al cuarto del antes. Andate al cuarto del antes. Los quiero y los extraño, por supuesto. Ay, mi amor. Igual si nos querés tanto, nos podés mandar algún mensaje de vez en cuando. Nosotros porque pensábamos que había un rencor o algo. ¿Por qué ustedes piensan que había rencor? ¿Por qué hay muchas cosas que pensábamos? ¿Qué tenés que pensar? ¡Ay, él soltó! Él aprendió a soltar. Nosotros no soltábamos tan fácil. ¿Qué tenés que pensar? Sebastián Merani, un grande, señoras y señores. Nuestro operador de radio por siempre. Elizabeth Bernasi en POP 101.5 ¡Suscríbete! flaps